Hemos trabajado fundamentalmente teniendo un equipo del área de comunicación donde fuimos elaborando la propuesta desde su diseño, el diseño y a través de las redes, cómo íbamos a lanzar la propuesta. Finalmente oficializamos la lista como nuevo impulso, cuyo lema es innovar con experiencia. Y bueno, hoy es el día en el que habíamos convocado a la gente para que se conociera la propuesta, se hizo el lanzamiento a través de la página web www.nuevoimpulso.ar, donde ahí pueden acceder y ver la propuesta completa. La página tiene un diseño muy amigable y bueno, en la misma van a poder la gente, no solamente la comunidad universitaria, sino la comunidad en general va a poder presentar ideas, propuestas o temas a tratar que les interese, de interés tanto sea en el ámbito de la universidad como de la comunidad. La posibilidad de que la gente siga sumando propuestas, que no es una cuestión cerrada. Es una agenda política abierta que hemos estado construyendo desde aproximadamente octubre del año pasado, reuniéndonos con diferentes claustros, con diferentes grupos de trabajo. Nos queda todavía un camino por recorrer. Llegamos rápidamente, llegó fin de año, fin del 2022 y no pudimos realmente seguir trabajando con diferentes grupos y diferentes trabajadores de la universidad, que es el camino que estamos por recorrer a partir de hoy. Y como te decía, es una propuesta abierta, es una agenda de trabajo y bueno, por supuesto que aquí en más, no solamente a través de las redes podemos obtener o a través de la web podemos obtener o conocer qué es lo que la gente está pensando para trabajar a futuro, sino también en este recorrido y visitas que estamos planificando, vamos a poder obtener también buena parte de la opinión de la comunidad.